Cuando un hombre de nada tiene a un infante, cuando un hombre pasa a ser fiel a coagulada, cuando enteriza a su hermano por jarete, a Dios mismo es nuestro mismo caminar. A Dios mismo es nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, a Dios mismo es nuestro mismo caminar. A Dios mismo es nuestro mismo caminar. Padre, el fin de hoy es nuestro mismo caminar. Padre, el fin de hoy es nuestro mismo caminar. Hola, hermanos, para que este sacrificio muy impuesto sea agradable a Dios, Padre, en tu cuerpo, de los que se le han recibido en tus manos este sacrificio para los que se han recibido en su momento, por los que se han recibido en su momento, por los que se han recibido en su momento. Al celebrar la fiesta de la Nuestra San Bartolomé, te pedimos, Señor, que acabemos por siempre desiertos al sitio de ya que en su honor de obteneros este sacrificio de la vacuna, al Jesucristo de Nuestra San Bartolomé. Padre, el Señor de los que se han recibido en su momento, y con tu espíritu lo tenemos levantado a ti, Señor. Le sal Behind O te pedimos ... ... ... ... ... Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Oren Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video